Y ahora estamos tratando, como dijimos, de hacer conexión con Bolivia para sacar a Hugo Moldis. Pero de toda manera ya tenemos en línea para comenzar a trabajar este tema y el análisis de lo que fue el intento de golpe en Bolivia con dos queridos compañeros. Uno es Fabio Basteiro y el otro es Jorge Kreines. Fabio, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, bien. No sé si escuchaste lo que vengo contando del contexto. Que más allá de que uno no puede tratar en dos horas todos los temas que están en el candelero periodístico, en la agenda periodística, vos también sos un hombre de la comunicación, pero son cuatro temas candentes, ¿no? Lo del tratamiento de la ley Bases, la búsqueda del chiquito de Corrientes, Loan, y que comenzó ayer el juicio a Cristina, por suerte pudimos analizarlo y trabajarlo un poco con Pepe Batella, porque son cosas que no podemos dejar pasar lo del inicio del juicio y darle un contexto y un análisis a eso. Y ahora queremos trabajar con vos y cuando podamos comunicarnos con Kreines y ojalá con Moldís lo que pasó en Bolivia. Es tu primer análisis. Buen día ante todo. Buenos días. Mirá, yo lo que quiero hacer referencia es, por un lado, la naturalización, la subestimación de cómo comienzan, desde algunos ámbitos, a bajarle la intensidad a lo que fue un intento de golpe de Estado en Bolivia. Comento esto porque la cuestión del autogolpe, los movimientos militares menores, comienzan a decir o a tratar de explicitar una posición donde que pase desapercibido una mecánica que en América Latina y en particular en Bolivia, desde el 14 de noviembre del 2019, donde hubo un golpe de Estado con intento de matar al presidente Evo Morales y luego todos los movimientos que se fueron sucediendo, pareciera como que esto fue apenas una puesta en escena de una cuestión menor. Yo quiero recordar que la Cancillería de Bolivia advirtió el 24, o sea, el lunes, el 24 de este mes, el lunes pasado, este lunes pasado, que la encargada de negocios de Estados Unidos, de Brahevia, sobre un pronunciamiento y acciones de empleados de la Embajada de Estados Unidos en relación a la intromisión en asuntos internos que se ha dado sobre Bolivia. Acá están los recursos naturales, el litio, el tema del agua dulce, hay una suma de factor que concurren a un escenario donde la presión estadounidense en la región es muy fuerte y en particular en Bolivia. Después quiero hacer referencia a que el 27 de mayo, Arce, en el aniversario 215 de lo que fue la creación del Regimiento Primero de Infantería de Colorado de Bolivia, la escolta presidencial, advirtió que se están ocultando propósitos de atentar contra el orden constitucional. Palabras del presidente Luis Arce. Calificó de sinistro los golpes blandos o los acortamientos de mandatos. Fabio, te tengo que interrumpir porque ahora sí, y sirva como introducción lo que vení diciendo, tanto a Jorge Crenes como a Hugo Moldiz, a quien ya podemos saludar. Hugo, ¿cómo te va? Muy buenos días y muchas gracias por salir con nosotros aquí en Radio Rebelde, nuestro programa Salir por Arriba. Buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, te saluda también Fabio Basteiro. Encantado, Hugo, ¿cómo estás? Y Jorge Crenes. Buenas, Fabio. Hola, Hugo Moldiz. Un abrazo grande acá desde Buenos Aires. Un abrazo grande a los dos, queridos compañeros. Bueno, pues, estuvimos preocupados por lo que pasó ayer, pero bueno, vemos que más o menos se fue resolviendo. Sí, yo tengo mi percepción. Fracasó. Lo de ayer fue un episodio dentro de un proyecto de acortamiento de mandato del presidente Arce que sí no ha concluido. O sea, acortamiento de mandato. Claro, le interesa a la ultraderecha, pero también le interesa a quién quiere ser candidato por las buenas o por las malas y que motivó una temprana electoralización dentro del MAS y dentro de los movimientos sociales y cuyos efectos los estamos viviendo hoy día. Sí, bueno, una de las preocupaciones que veníamos manejando nosotros sobre Bolivia es justamente la falta de unidad en el movimiento, ¿no? Las diferencias que, por lo menos acá desde lejos, las vemos entre Evo y Arce. Y eso nos preocupa porque cuando no hay unidad, el enemigo acecha y aprovecha. Y el enemigo le mete leña al fuego en un lado y en otro lado. Claro. El enemigo trabaja sombrado. Claro, quizá más sobre unos que sobre otros, pero trabaja en ambos lados. Y evidentemente hay una estrategia imperial en marcha. Lastimosamente no se ha podido revertir la táctica errónea de confrontar, de enfrentar al gobierno. Se piensa que si a uno le va mal, al otro le va a ir bien. Y en realidad mi tesis, Jorge, Fabio y Federico, es que primero van por la cabeza de Arce y luego van por la cabeza de Evo. No van a dejar, como dicen en Cuba, no van a dejar muñeco con cabeza. Vamos por parte, dicen. Hugo, Néstor Picone te saluda. Hola, Néstor. Podemos, tenemos 25 minutos, no sé si vos tenés ese tiempo, decirnos cuál es la situación político, económica, más allá. Después entramos al intento de golpe y a esta visión que vos estás dando, que estamos todos coincidiendo, que cuando hay una división, el enemigo trabaja sobre los dos para que todavía debilitar las dos posiciones y después ganarle a los dos. Eso es lo que no se debe perder de vista, porque lo que se quieren llevar puesto es al pueblo de Bolivia y a la revolución boliviana. Pero digo, ¿cuál es la situación que está viviendo Bolivia desde lo económico? ¿Cuáles son las demandas? Digo, para que quede en contexto eso, sino solamente, eso no aparece, digamos. Hacia afuera, perdóname. Hacia afuera, perdóname. Sí, sí, sí. Sí, muy rápidamente. Sí, sí. A ver, el mundo es uno antes y después de la pandemia, el mundo, ¿no? Y Bolivia no es la excepción, con la agravante que a la pospandemia también hay que ver los efectos que produjeron un gobierno de facto tras el golpe contra el moral. Entonces, enfrentar las consecuencias de la pospandemia, pero además estar pagando un precio muy alto por una inadecuada o una falta de política de hidrocarburos le ha dejado, durante el gobierno de Evo, le ha dejado a Luis Arce sin la principal fuente generadora de divisas, que es el gas. Entonces, no tener gas para exportar en los volúmenes que se necesita ha generado una reducción de la cantidad de dólares en el país y problemas de abastecimiento de gasolina y de diésel. Y más, el factor político, que no lo tenía Evo, porque Evo no tenía al frente otro Evo, pero tener a Luis Arce, tener a Evo Morales al frente de Luis Arce, evidentemente complejiza la situación y genera un contexto político bastante delicado y bastante, sí, bastante delicado. Entonces, ese es el contexto en el que se vienen desarrollando los hechos, como se dice popularmente, un ambiente ensarecido desde hace más de tres meses y que ciertamente podía tener como uno de sus desenlaces un intento de golpe de Estado. Fabio. Sí, ¿qué tal, Hugo? Mira, te quiero agradecer mucho la posibilidad de podernos comunicar y realmente sabemos la situación por la que están atravesando en estos momentos, cómo vos estarás muy ocupado. Y quiero también decirle a la audiencia, recomendar que escribió un libro sobre el golpe de Estado en Bolivia, Hugo, La Soledad de Evo Morales, que lo recomiendo, es un libro excelente, está escrito al pulso del golpe, en una situación muy compleja por la que tuvo que atravesar el propio autor, Hugo, y a la vez quería yo hacer una referencia, le estaba comentando a Néstor, leyéndote a vos y a otros compañeras y compañeros de Bolivia, que no es, le quieren bajar el precio, quieren hacer aparecer como que se montó una escenografía de un golpe blando o de una movida militar y el autogolpe. Pero lo que hay que por lo menos poner sobre la mesa es que la Cancillería boliviana el último lunes advirtió sobre la encargada de negocio de Estados Unidos, Debra Gevia, cuál fue la intromisión en los asuntos de Bolivia. Del mismo modo que el 27 de mayo, Arce, en el aniversario de la creación del regimiento de lo que es la escolta presidencial, también hizo referencia a que ocultan intenciones con el acortamiento de los periodos presidenciales. Y el 31 de mayo, en el aniversario del Colegio Militar de Aviación, también se hace referencia a esto. Digo, como todo golpe de Estado en nuestra región, siempre hay antecedentes de movidas militares para luego ejecutar lo que es un golpe. Y el acortamiento del mandato que vos hacías referencia al principio queda a la clara de que están contra un proyecto soberano, antiegemónico y multipolar como que es el de Bolivia. Y esto me parece que queríamos hacer una referencia bastante explícita. Sí, a ver, Jané Zabaleta decía que cada pueblo es su historia y el golpe de Estado es la forma predominante en Bolivia para resolver los conflictos políticos. Entonces, no hay una continuidad y una estabilidad democrática como hay en otros países de la región. Y más aún en las circunstancias actuales en las que, como reitero, la división interna y una derecha que hizo todo lo que hizo el 2019 para haberlo perdido en un año, evidentemente ha dejado en el ambiente factores políticos que explican lo que está sucediendo hoy día. Hablar del autogolpe que la verdad es poco serio, poco responsable. El general Zúñiga ha dicho eso en el momento de su aprehensión, ha dicho otras cosas en el Ministerio Público. Entonces, será, ¿no es cierto?, el proceso de investigación que es de carácter público, además de eso, el que va ya dando pistas sobre los entretetelones del golpe fallido contra el presidente Arsens. Jorge, se entiende. Jorge Creines. Sí, se entiende, se entiende tu visión, me parece muy correcta. Quería hacer referencia al tema del gas, porque saberás vos, Hugo, que Argentina tiene un proyecto de gas esquisto, tiene un proyecto de gas de shale gas en Vaca Muerta y tiene capacidades para dejar de recibir el gas boliviano. Incluso se está revirtiendo un gasoducto que venía del norte boliviano hacia nuestro país, se está revirtiendo para que el gas del sur de Vaca Muerta vaya para abastecer al resto de nuestro país. Esto, en una situación de división sudamericana, evidentemente nos debilita, porque si hubiera un proyecto de integración regional, si funcionara bien la UNASUR y los proyectos del MERCOSUR ampliado y demás, se podría haber conversado entre los gobiernos, pero esta dificultad boliviana con la exportación de gas me parece que es un factor a tener en cuenta y que resalta la importancia de la unidad sudamericana. No sé cómo ves esto, Hugo. Sí, latimosamente estamos viviendo un momento de ofensiva fascista en el mundo y en América Latina que a la vez tiene el beneficio de que hay una articulación simbólica entre los gobiernos de izquierda y progresistas y progresistas. Una articulación simbólica y además con la pérdida de gobiernos nacional populares como lo que ha ocurrido en la Argentina. Entonces, eso complejiza la situación, agrava la integración efectiva que como se señala normalmente porque todo el mundo habla de integración pero la integración efectiva sufre traspies, en fin, lo veo complicado y con un interés norteamericano en el litio. Sí, exactamente. Y ese interés norteamericano de una y otra manera está favorecido en Argentina por la forma en la que de la propiedad que existe en el régimen de propiedad en la Argentina está favorecido en el lado chileno por similar razón pero en el caso boliviano es distinto. Arce se ha aproximado a Rusia y a China y a Irán de una manera incluso en que no lo hizo Evo Morales. Esa es la verdad. ¿Sí? Eso, Hugo, eso para los yanquis es pecado mortal. Así es. Aproximarse al mundo multipolar al proyecto de los BRICS y demás es para para los yanquis lo más duro. Ahí hay que encontrar también una de las razones de lo que está pasando ahora y no es por nada que la cancillería boliviana haya citado a la encargada de negocios para advertirle que deje de ir a... Se interrumpió. Sí. Ahí se nos cortó. ¿Puede ser? Sí. Bueno, ahí está, ahí volvió, ahí volvió. Hugo, adelante porque se nos cortó. Si podés volver a... Sí. Sí, lo que yo decía que no es por nada que la cancillería boliviana haya citado a la encargada de negocios para reclamarles sobre el grado de intromisión política que estaba teniendo en los últimos meses. A lo que yo añadiría que hay una inusual presencia permanente de funcionarios de tanto el Departamento de Defensa como del Departamento de Estados en Bolivia. Llegan por una y otra razón. entonces es muy complejo digamos la situación boliviana entonces pero bueno y yo quiero decir una cosa a lo que decía Fabio a propósito del libro yo sigo manteniendo la hipótesis de que el proceso de cambio se acabó se acabó antes del año 2019 por eso el golpe triunfó muy fácilmente el 2019 había la posibilidad de recuperarlo pero para recuperar tuvo no sé si la referencia que hace hubo es pero ese nivel de articulación no hubo y al no existir ese nivel de articulación entre los factores reales de poder dentro del campo popular gobierno pueblo Evo Morales etcétera etcétera evidentemente antilapidado la posibilidad de la reconstrucción de la retoma del proceso de cambio y su reconducción ¿Qué posibilidades hay Hugo de un diálogo entre Evo y Arce y los distintos sectores que están debatiendo en Bolivia para que se puedan mínimamente alcanzar algunos acuerdos y salir de esta dificultad de la división ¿Qué perspectivas se pueden observar? Yo las veo muy pocas para ser sincero muy pocas cada vez hay más piedras en el camino y como dice Álvaro García Linera el resultado va a ser la derrota del proyecto nacional popular inevitable el año 2025 si hay elecciones en 2025 la derecha habrá triunfado electoralmente y habrá que y habrá que esperar otros 20 años por lo menos para 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 una posibilidad de triunfo popular no van a cometer el error del 2019 y al no cometerlo si digo si el desenlace es electoral pero todavía queda mucho camino mucho camino hacia las elecciones del 2025 si si además tomamos en cuenta lo que decía Fabio que nosotros los más viejos estamos acostumbrados a que los golpes siempre tienen un pucho un intento este que mide la fuerza y que pasa cuando se hace creo que ayer lo que por lo menos lo que yo analizo que se vivió es eso tirar sabían que no iban a producir el golpe y resolverlo en ese instante pero eso es un anticipo ver cómo se mueven todas las fuerzas nacionales internacionales si eso profundiza la división y venir por más ojalá se pueda resolver por lo menos en el plano democrático ¿no? Sí 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 ojalá 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 ese ese respiro que te tomaste me da miedo sí sí la verdad es que si uno ve racionalmente las cosas tiene el pesimismo de la razón como decía Gramsci lo que queda ahí es el optimismo de la voluntad de una voluntad que la verdad una voluntad colectiva que yo la veo muy difícil de instalarse y yo veo un imperialismo absolutamente contento porque de todas maneras se le está facilitando las cosas ¿no? Sí aquí en Argentina hemos tenido de manera sistemática una serie de visitas de la general a Laura Richardson la jefa del comando sur que habla de los recursos naturales de nuestro país y en general de toda América Latina como si fueran propios ¿no? Habla de litio de vaca muerta de la plataforma marítima en fin tenemos el río Paraná totalmente extranjerizado y descontrolado y todo eso con la presidencia de Millet bueno resulta un combo bastante difícil de superar pero bueno estamos en este tipo de situación el movimiento popular también sufre las consecuencias está en un aplacamiento del cual estamos luchando por salir hoy acá te comento Hugo en la Cámara de Diputados discute la famosa ley base ley bases de Millet que si se aprueba va a ser terrible para los derechos de los trabajadores y de la soberanía nacional incluso de la democracia y algunos muy pocos sectores se están convocando a movilizarse en contra ahí frente al parlamento argentino en este contexto bueno estamos pensando debatiendo las formas de cómo salir de esta situación ahora hay gente en Bolivia que está pensando vos seguramente entre ellos no me cabe la menor duda cómo hacer para que ese pesimismo de la inteligencia que me parece muy sano sea confrontado con un optimismo que surja de un análisis adecuado de los peligros y de cómo encontrar la vía para salir adelante si hay un esfuerzo en distintos niveles que avanza que avanza pero luego tiene un brusco descenso porque evidentemente está faltando voluntad también en ciertos niveles para concretar estos esfuerzos ya no diría unitarios por lo menos de ese encuentro de saber de que por encima de esas diferencias hay que identificar al enemigo principal hay que identificar los problemas principales que nos acechan en fin dicen que los bolivianos normalmente llegan hasta el filo del abismo pero no caen espero que esto sea verdad que al llegar al filo del abismo encontremos una solución una pregunta que tiene que ver con la comunicación ¿cómo se analiza ya? ¿cómo están trabajando los medios de Bolivia y lo que has podido observar en las redes? ¿cuál es la lectura que se está haciendo de lo que pasó ayer? los medios obviamente trataron con una aparente neutralidad el día de ayer digo aparente porque porque en realidad este estaba tan confusa la cosa que aparentemente ellos tenían una neutralidad pero luego fueron instalando la idea de las dudas sobre si esto fue un golpe o un autogolpe esa matriz va a continuar sin duda alguna hoy el principal campo de batalla es la mente como se como se conoce y y construyendo posverdades ¿no? no 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 están haciendo nada distinto de lo que han hecho desde hace rato el gran problema es cuando esto viene desde el campo popular y nuevamente esto nos lleva a Evo y a los a los que colaboran con Evo Moral contra Evo se dijo corrupto protector de narcotráfico atenta contra la propiedad privada si usted tiene un cuarto vacío en su casa llénelo porque se lo van a tomar a favor de otra gente en fin le dijeron todo eso y hoy Evo dice gobierno corrupto protector del narcotráfico y gobierno que atenta contra la propiedad privada no a propósito de una ley que lo que quería es regular los trámites más bien en defensa de los propietarios de los bienes todo lo contrario pero bueno esas matrices de opinión le hacen más daño a un gobierno popular cuando viene desde adentro que cuando viene desde afuera entonces que es lo que están haciendo los ¿por qué Evo Morales aparece centralmente en todas las noticias? no es que lo quieran no es que la derecha mediática lo ame a Evo Morales lo que es un cierto funcional porque saben que una palabra de un político de derecha le hace menos daño a Luis Arce que lo que puede hacer Evo Morales esa es la realidad como sé que nos quedan unos minutitos de programa simplemente quería decir que me parece que alegra o por lo menos reconforta escuchar una voz sensata como la de Hugo Moldis ante la situación grave por la que atraviesa Bolivia y que no está exenta de lo que le pasa a muchos de nuestros países así que por mi parte te agradezco mucho tus palabras Hugo no y quiero quiero sumarle Hugo para que después darte el cierre este y Fabio está pidiendo la palabra digo que brevemente esa matriz comunicacional se traslada a la Argentina estos grupos de Whatsapp y de las redes también se dividieron algunos hablando de intento de golpe y los otros de autogolpe grupos que en apariencia tenemos todos coincidencias que estamos luchando contra el neoliberalismo por eso digo los mecanismos son feroces y no solo están en Bolivia sino que recorren estoy seguro toda Latinoamérica Fabio bueno en principio yo creo que hay un peligro latente de la derecha y aquellos que son funcionales conscientes o inconscientemente con todo el respeto que se merece no opinar sobre los procesos de países hermanos no hay que dejar no hay que dejar de decir que hay una experiencia histórica una acumulación histórica una tradición histórica del pueblo boliviano y la capacidad de organizar y resistir va a estar latente permanentemente esto no implica de que a nuestro entender por parte de la derecha la intención de fraccionar el territorio de enfrentar a los compañeros del campo popular y tratar de instalar el vacío del poder y las contradicciones internas van a ser latentes permanentes inteligentes y creativas o sea que hay que tener todos los mecanismos de defensas Hugo solamente de mandarte un fuerte abrazo creo que te cruzaste con mi hermano que iba para Honduras y cuando andabas por allá o sea que te hago extensivo el saludo de Ariel también en nombre de él perfecto y a la vez agradecerte mucho la posibilidad de poder haber estado compartiendo tu visión que a nosotros por lo menos a mí me expresa y estoy a disposición para vos para todos los compañeros y compañeros junto con Néstor con Jorge de tener los micrófonos abiertos para la palabra de cualquiera de ustedes porque colabora porque ayuda y porque creemos que es necesario en este momento Néstor Jorge Fabio el agradecido soy yo yo tuve el intento de golpe me agarró en Bogotá de tránsito hacia Honduras tomé la decisión de volver a Bolivia estoy actualmente en Bolivia así que bueno no pude verme con mi querido hermano y compañero Ariel Basteiro que lo extrañamos muchos en Bolivia muchas gracias a todos y espero verlos pronto conocerte a ti Fabio a Néstor y bueno a Jorge con quien nos une también nos unen varias cosas un abrazo a todos Hugo Moldís muchísimas gracias y será hasta la próxima Fabio nos despedimos se nos terminó el programa muchas gracias por todos los contactos para poder construir este programa gracias Fabio hasta luego